¿Te acudo? Está bien, está bien. Está bien, está bien. ¡Policía! ¡Policía! ¡Arcudo! ¡Está bien! ¡Lievo! 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 Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal que pretendía introducir en España casi tres toneladas de hachís procedentes de Marruecos. La red asentada en la provincia de Huelva trasladaba la droga en embarcaciones modificadas, embarcaciones tanto de uso pesquero como de recreo, para enmascarar la actividad ilícita. En total se ha detenido a siete personas que contaban con diferentes medios de transporte, motores de gran cilindrada, armas, munición, así como 54.000 euros en efectivo. Estas actuaciones han sido desarrolladas en el marco del Plan Especial de Seguridad para el campo de Gibraltar. La operación ha investigado una organización criminal mayormente asentada en Huelva, que se dedicaba al transporte e introducción en nuestro país de importantes partidas de hachís desde Marruecos. Para ello tenían esta serie de embarcaciones, tanto pesqueras como de recreo, que operaban desde diferentes puertos ubicados en el litoral onubense. A lo largo de la investigación se ha podido constatar que estas personas se encargaban del mantenimiento, custodia y manejo de estas embarcaciones. Así también controlaban varias naves industriales donde las guardaban para modificar su estructura. Una vez modificadas, eran atracadas en diferentes puertos desde donde operaban con absoluta normalidad. Localizada una de estas embarcaciones, se realizó el abordaje e inspección de la embarcación, detectándose 1.400 kilos de hachís. En otras incursiones se ha decomisado más droga. En esta explotación de la operación los agentes han detenido a todas las personas implicadas, después de hacer registros en una empresa, una nave industrial, un trastero y varios domicilios. Entre todos se ha conseguido intervenir 17 vehículos, 11 embarcaciones, dos motos de agua, más de 54.000 euros en efectivo, cuatro motores de gran cilindrada, una veintena de móviles, armas, cartuchos, relojes de alta gama, cinco ordenadores y material informático.